¡Ah! Sí, sí, claro. Le vamos a dedicar un tema muy especial. Este tema está dedicado a Samantha y a Sabrina con mucho amor. No, está muy bien, está muy bien. Puede ser que no. Y este tema no es de Frank Zappa, es amigo de Kirra y le llama La Puta Joven. ¡Ah! Cada vez por Brasil, quedándose sin respetar. Entra, no silencia a los bares sin mirar. Ella no sabe de lo que es jamás. Entra, no silencia a los bares sin mirar. Ella no sabe quién está detrás. Ella es La Puta Joven. Corriéndose por el altar. Si tú la ves por Brasil, quedándose sin respirar. Quedándose sin respirar. Si tú la ves cansada, cansada, no puedes dejar de adorarla. ¡Ah! ¡Ah! Si tú la ves cansada, ¡ah! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! No puedes dejar... ¡No puedes dejar! ¡No puedes dejar! ¡Ah! 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 ¡Bravo!